Vamos para San Vicente, donde está Manuel Nieto. Manu, bueno, cerraron el hospital de San Vicente, esto lo contamos ayer, por una serie de casos de trabajadores de la salud, de ahí de San Vicente, que estaban infectados. ¿Cómo sigue el hospital de San Vicente tras el cierre y la desinfección? Manu, buenos días. Buenas Nico, ¿cómo va? Sí, este hospital Ramón Carrizo de San Vicente, que estuvo en el eje del brote de coronavirus, que lleva ya 26 casos y 3 fallecidos en San Vicente. La decisión del municipio, acompañado por el Ministerio de Salud de la Provincia, lo que anunció el Intendente Nicolás Mantegaza el viernes pasado, era que el hospital, por 48 horas, iba a permanecer cerrado, mientras se realizaban tareas de desinfección en su interior. Lo que ocurrió durante el fin de semana es que llegó equipamiento, la provincia envió equipamiento a San Vicente, que funciona como una especie de hospital móvil, son consultorios y un shop room para atender urgencias, y también dos ambulancias extra para hacer las derivaciones, porque en este equipamiento móvil no es ideal, por ejemplo, para que haya un parto o para que haya alguna intervención quirúrgica que sea necesario hacer de urgencia. Y este esquema se mantiene, a pesar de que empezaron a abrir algún sector del hospital, fundamentalmente la guardia, se mantiene el equipamiento que envió la provincia, se mantienen las ambulancias para hacer las derivaciones al hospital de Cañuelo. Bien. Bueno, el eje de esto es que en el hospital Ramón Carrillo hay 10 agentes de salud que lamentablemente se contagiaron de coronavirus, y según información extraoficial, pero que viene de una reunión que hubo con autoridades oficiales del municipio, hay 40 agentes de salud del hospital Ramón Carrillo que están en cuarentena. Entre ellos están 9 de los 10 contagiados, porque, bueno, hay que contar lamentablemente el fallecimiento del doctor Héctor Gornes, pero también están sus contactos estrechos, la mayoría de ellos asintomáticos, pero que por no haber estado en contacto estrecho con agentes de salud, o de los que se confirmó que tienen la enfermedad, tienen que guardar la cuarentena, y en total son 40 agentes de salud. Esto hace que, evidentemente, para que el hospital funcione, haga falta algún refuerzo de provincia, que es lo que pasó, que enviaron algunos profesionales, pero según nos explicaban también, como el hospital, y esto ocurre en todos los hospitales del país, no está funcionando en el pleno de su capacidad, por ejemplo, no hay atención por consultorios, esto hace que, con menor cantidad de personal, se pueda brindar los servicios que el municipio, en este caso, pretende brindar, que es simplemente atender casos febriles, o posibles de coronavirus, y lo demás, derivarlo al hospital de Cañuelas. Al hospital de Cañuelas, que es regional, es regional de la Cuanca Alta, no es del municipio de Cañuelas. Muy bien, perfecto. Manuel Nieto, desde San Vicente, nos cuenta todo lo que está pasando allí, cómo sigue trabajando, la nota completa, en eldiariosur.com.